El sur y EDS le expliquen a la población qué está pasando y ese dinero que se le está tomando al pueblo, a dónde lo están llevando, hacia dónde va, o es acaso que de ahí están sacando el dinero del arrocito que le están dando a la gente y del pan y el salami que le están dando a la gente, de la factura del norte, del sur y del este, altamente desproporcionada.